De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show Recibamos a una cantante colombiasta que ha hecho quedar a Colosvia como el café, sus servientes. ¡No dicen Bahía del Mar! Y ahora en los Grasmis. Recibamos a una de las cantantes más buenas de Colosvia, ¡Paula Arezna! ¡Hola! ¡Pero qué belleza! ¡Bienvenida! ¡Paula Arezna! ¡Hola! Por aquí. ¡Ay, hermoso Lucho, hermoso! ¡Ay, me conmueves con esas entradas! Sí, no, yo también estoy conmovida. Pero cómo no, cómo no, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz de estar acá. Esta mujer que ven aquí, más estudiada, música, pizca, piasno, composición y guistarra. Estás más preparada que el que comenzó a hacer tapabocas en el 2017. Exacto. Bueno, a ver, he estudiado hartas cositas. No fui la mejor estudiante del mundo, pero hoy en día sigo tratando como de aprender y aprender y aprender. Lo que no aprendí durante mi época más jovencita, digamos. Ahora estoy metida en el cuento como de aprender, de estar con otros compositores, de alimentarme de música. Alimentarse uno de música, pues, hay que también meterle, pues, proteína de eso, para meterle arroz también, porque, de música, pero siempre enfocada en lo que querías. Pues siempre estaba enfocada en hacer música real, que se sienta real para mí. A ver, explícame eso. ¿Cómo es eso? Pues, a ver, uno de músico, yo creo que es muy difícil uno ver qué es lo que está vendiendo, qué es lo que no, pero, pues, yo no estoy pensando en eso, porque claramente lo mío no es, mejor dicho, el mainstream y lo que vende y vende, pero yo estoy haciendo música del alma, estoy siendo muy sincera conmigo, dedicándole las canciones a la gente que se las quiero dedicar, las escribo yo, entonces escribo de las cosas que me pasan a mí. Pero así debe ser, así debe ser, señores. En serio, a veces cae uno en esas cosas de hacer vainas como... No, uno está haciendo las cosas de corazón. Así, como yo, que hago todo de corazón para ustedes. De hecho, este programa no lo voy a cobrar. Edite eso, edite eso. Pero ahora bien, además de que estás haciendo tu música, que uno debía hacer lo que uno siente, lo que a uno le nace, lo que a uno le sale de las entrañas. Bueno, no siempre de las entrañas hagamos. ¿Cantabas en un bar en el mes de julio con los Reyes de Catar? ¿Te convencieron de ir a Miami? No, no, espérate. Yo quedé como... ¿Julio Reyes te convenció de ir a cantar a Miami? ¿Es verdad o no? Es verdad. Ah, ok. ¿Y cantabas en un bar? Yo cantaba en un bar, cantaba música en francés, sin saber francés, pero pues me lo inventaba. Igual, cantaba mucha música. Pero a ver, a ver, tú te la inventabas a las canciones en francés y la gente que no sabe francés decía, ¡guau! Ah, exacto. Está igual. Y si no, pronunciabas tanto la... que pensaban que eso existía. Ah, ok. Entonces, esa era la técnica. Pero durante muchos años canté en muchos lugares Edith Piaf, Frank Sinatra. Era una cosa muy bonita en restaurantes y bares. Y en una de esas cantadas, el maestro Julio Reyes Copelo estaba colombiano, un gran músico colombiano. Él estaba entre el público, yo no tenía ni idea. Y años después, cuando yo ya me había ido a Miami, que él decidió apostar en mi carrera y toda la cosa, él me confesó que era que me había conocido cantando en el bar esta música en francesa y que le había gustado mucho mi timbre de voz. Y por eso... ¡Oh, merci! Y había cambiado la vida. Y también cantaste en Chisle, porque esta mujer nos ha hecho quedar muy bien a nivel internacional en Chisle, en Viña del Mar. Canté en Viña del Mar. A ver, Benny, a mí el chisme me josee. A mí también. El primero. ¿Qué tal la presentación en Viña? Hay varias cosas que pasaron alrededor. A ver, te cuento. Yo estaba embarazada. Tenía cinco meses de embarazo y venía con un embarazo delicado. ¿Píllese esta? El médico me dijo, no, pues va a cantar, eso no pasa nada. Váyase. Listo, yo llegué. Pues resulta que el día que yo cantaba empiezan a quemar el hotel donde estábamos. Pero por... ¿Por qué lo empezaron a quemar? Porque estaban pasando todo lo que estaba pasando en Chile. Las protestas y todo. Y resulta que yo siento que no fue... O sea, realmente la culpa la tuvo el mismo festival por habernos puesto en el hotel que iba a ser el punto de ataque. Claro, de referencia a donde la gente se reúne o qué. Exacto. Entonces era una cantidad de emociones. Por un lado estaba emocionadísima de estar en Viña del Mar, representar a Colombia. Eso es algo muy importante para uno. Pero por otro lado estaba embarazada con el embarazo de alto riesgo. Este hotel quemándose, gases lacrimógenos, bombas de moroto. Mire, eso era una cosa terrible. Tanto así... Y lo más terrible del caso es que pasaron cinco horas para que nos sacaran del hotel. ¿Cinco horas? ¿Y vos con tu embarazo qué? No, yo estaba furiosa, enloquecida. O sea, parecía una loca. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y lo más terrible del caso es que la presión era tal que yo dije, yo no puedo dejar de representar a mi país en esta cosa tan importante, pero al mismo tiempo me debía haber ido. Pero no me fui. Canté y no canté con tanto gusto. Pero me gocé toda la experiencia anterior a eso, la verdad. Pero, pero cantó y cantó bien porque eso sí debe ser muy complicado. Yo me imagino eso en llamas y esta mujer allá. Pero por Dios, ¿pero qué vamos a hacer? Pero Cristo Jesús, ¿no has roto fuente? No, todavía no. Vamos a ver cómo hacemos. Tal cual. Y los chilenos, ¿qué es chico que no podemos... ¿Qué es chico que no te podemos sacar de ahí? ¿No te podemos sacar de ahí? La huevita no te sale. La huevita no. Bueno, vamos con una sesión que se llama My Favorite. ¡Mauritos! Mira, tu Maurito. Míralo, él no sabe que casi nació en Chile. Mi angelito, mi león. Tan lindo. Vení, nació, dice acá, nació en medio de la pandemia luego de cuatro meses. Muy prematuro. No. Ah, espere, cuatro meses de encierro. Perdón, perdón. Perdón. Se ve bien alimentadito. Nació en la pandemia. Sí. Resulta que yo llego de Chile y apenas llego de Chile, literalmente a la semana nos estaban encerrando. Y bueno, no, pues yo digo que, o sea, es mi primer embarazo y creo que lo único... Y pues fue diferente, no tuve la compañía de mi familia, yo sé que le pasó a muchas mujeres embarazadas, tuve la compañía de mi esposo, entonces eso nos unió a los dos muchísimo. Ah, sos casaña. Soy casaña. Y ese man se me unió totalmente y me apoyó completamente y después nació nuestro angelito y bueno, los tres para arriba y para abajo. Así nos pasó a muchos en pandemia, pues... Sí. Bueno, es que tuvimos hijos, sino que éramos todos para arriba y para abajo. No había mucho que hacer. O sea, no había nada más que hacer. Ah, bueno, aparte de comer, porque esa fue otra. No jodas. ¡Jartaron! La dedicada a jartar tan... Todos jartamos en pandemia, ¿cierto? Sí, claro. Todo el mundo no vino, come, déjame ver qué hay para jartar hasta que ya se acabó la plata y dijo, bueno, vamos a trabajar, ya no hay más para hacer. Hubo gente que no tragó porque no tenía, no juega fácil. Lo pusiste león. Le puse león. Yo pensé que por pandemia le hubieras puesto COVID, COVID Brian. COVID Brian. Como dice, man. Hubiera sido un nombre interesante. Benny, me... Aquí dice que te diste cuenta que estabas en embarazo porque te cambió el genio. Te enojabas por cualquier cosa. No jodas, estaba histérica con cualquier cosa. Sí. Furiosa. Te ahorraste la plata después de la prueba. No, esta es la verdad. Ay, no, yo no debería decir esto en televisión, pero esto es verdad. Yo estaba fumando y fumaba desesperada en una ansiedad y mi esposo me dice, usted está embarazada. Yo, ¿qué voy a estar embarazada? Yo, ¿qué voy a estar embarazada? No me jodas, carajo. No me jodas, carajo. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Yo, ¿qué voy a estar embarazada? Chepa. Y seguía fumando. Y me tomé su cigarrillo en el ombligo también. Y el tipo me dijo, usted está embarazada y fue y compró las pruebas de embarazo y efectivamente, estaba embarazada. me tocó dejar el cigarrillo. No, pero si hay que dejarlo, hay que dejarlo ir. Pero además, sí que te cambió el genio, todo. Sí, me puse más furiosa. Estás lindo. ¿Qué más furiosa? ¿Y las chiquititas? Encendidas. Ay, amigo, las chiquititas. Ay, yo tengo un dicho, no hay enemigo pequeño. Vaca chiquita siempre es ternera. Ay, qué vacas chiquitas. Las chiquitas. Ay, María. ¿Embarazada quién de quién? ¿Quién va a estar embarazada? Déjeme fumar mi cigarrillo. Te lo estás fumando, al contrario, no me importa. Y lo apago en el ojo, ¿y qué? Vamos con una sección que se jazma. Curiosito. Ay, me encanta. Mira la actitud. Ojo, pero, ¿qué te ha acabado? Una sección que se jazma. Curiosidades. ¿Sos fan de Bruce Willis? Uf, me fascina Bruce Willis. Pero me encanta, es que, uf. Uf. Mira, a mi mamá le fascina a Bruce Willis. Me acuerdo, me acuerdo que una vez, en unas vacaciones, el tipo lo vimos. Y mi papá se... Ay, en el carro éramos Bruce Willis, Bruce Willis, y mi papá aceleró. No nos dejó ver al tipo, y nosotras estábamos en el carro así. Y celoso. Sí, así, el otro es aceleró, hágame el favor. Y ustedes dicen que, ay, Bruce. Ay, Bruce, Bruce, Bruce. Tenemos saludo, que fue duro de encontrar, un saludo de Bruce Willis para ti. Sí. Para qué ver. Hola, hola, soy Bruce, mamacita. Este señor se llama Bruce, y ese es un Willis. Y ese es un Willis. Ahí tienes tú, Bruce Willis. Ay, gracias, Dios mío. Después no digas que uno no consiente los invitados. Ya venimos, vamos, a comerciales aquí, de Sousas Choms, Matico. Es un Sousas Choms, es un Sousas Choms, es un Sousa Choms. Como la estamos pasando Aquí vamos con una sección Mi corazón llama un TVT virtual Yo hice el programa desde mi casa Año y medio y parecieron Siete años básicamente Lo hice y ya tenemos una sección Que se llama La caserosla ¿Cierto? Entonces como estamos En épocas de cacerolazos y tal Yo te voy a hacer la pregunta Si la respuesta es positiva En este test Tú le pegas a la cacerola El test de los cantantes En las fiestas familiares ¿Te han pedido que cantes? Sí ¿Haces allá el discurso para recibir el Grammy? No Ay, lo dijo bien, yo sí lo he ensayado Ay, a mí cuando me nominan a esas cosas Yo ahí mismo digo No, y agradezco a este Me voy a meter así Ah, sí, vea Y uno ensaya también su aplauso de perdedor Ay, la sonrisa Sí, yo también ensaya Yo soy como En alguna entrevista has dicho Es una mezcla de sonidos, es una exploración Sí ¿Ha hecho al menos tres conciertos por Zoom? Uf, sí ¿Ha escrito alguna canción en un avión? No ¿Al final de los programas de entrevistas la ponen a cantar? Así que aquí no va a ser la excepción Aquí no va a ser la excepción Vamos a cantar ¿Cuál canción? A tu lado No Mejor canta ya Mejor canta ya Yo estoy hablando de ¿Cómo se llama la canción? A tu lado Ah, ya Ese es el nombre de la canción ¿Vas a cantar allá? Y Antes de que te vayas Vamos a escuchar Y va a entrar aquí ¿Cierto? Sebas Que es un hombre que toca la guitarra ¿Cierto? Y que produjo la canción Hombre, ese sí va a estar a tu lado Con ustedes Pausla Arezna Atulazdo Sé que a veces me despierto Con el pie izquierdo Convencida de que todo está perdido Y nunca es lo que espero Y te acercas despacito Y no me dices nada Me tomas de la mano Y me levantas Y es que a veces traigo escalas grises en el alma Y me enoja la impotencia de pensar que nunca volaré Y al final del día Siempre que yo vuelvo a casa Me vuelves a coser las alas Qué bonito A tu lado Yo siempre estoy en paz Y sé que también Te sientes igual Me levantas de la mano ¡Bravo! Aquí me hago a tu lado A ustedes muchas gracias Y a ti Muchas gracias Un aplauso para Paula Paula Arezna Este es un show Nos vemos en ocho días Pase en Buesno Y esté con su pareja a tu lado ¡Ay que cusca! ¡Dado! ¡Gracias por ver el video!